Tres paraguayos fallecidos, el ejército del pueblo paraguayo, como se hace llamar, matando a paraguayos, a jóvenes humildes que integraban la fuerza de tarea conjunta buscando un mejor futuro para sus familias y más seguridad para el país, es el resultado de este brutal ataque con dinamita en gel. Vamos a hablar otra vez de lo que es la fuerza de explosión de esta dinamita porque vimos recién el hoyo que dejaba de unos dos metros por tres y cómo acababa de esta manera la vida de tres personas, porque son personas y son paraguayos, eso hay que recordarlo. Después vamos a hablar de estas personas, uno de ellos estaba por casarse, le faltaban unas dos semanas para casarse. Y esto es lo que ocurría, Fátima, contanos acerca de la explosión en sí y la fuerza brutal y asesina de la dinamita en gel que usaron los llamados ejércitos del pueblo paraguayo. Sí, para realizar una comparación y dimensionar la magnitud de la explosión, tomamos como ejemplo este procedimiento que se hizo hace dos meses aproximadamente. Nos aclara el vocero de la FTC, Luía Pesteía, que el trabajo lo realizaron los efectivos, los explosivistas de la FTC justamente, y utilizaron la dinamita en gel o el gelamón, como le llaman, que tiene una preparación evidentemente de personas bien entrenadas, pero cuando hablamos de explosivistas ellos tienen años y años de preparación para poder colocar y detonar, porque es bastante sensible utilizar explosivos, es muy sensible utilizar explosivos, uno tiene que tener un conocimiento muy profesional para elaborar, ahí pueden ver cómo explota, inclusive en una parte de las imágenes, si por ahí encuentran, se ve el hoyo que deja, se ve perfectamente el hoyo que deja, y es similar al hoyo que dejó la explosión que ocurrió ayer. Sería en el límite entre los departamentos de San Pedro y Amambay, una estancia de 37 mil hectáreas, es por eso que, como es una estancia bastante grande y es zona de influencia del EPP, se puso otro puesto en el lugar, pero pueden ver de diferentes ángulos, este es de una altura considerable, se ve desde el suelo cómo explota, y la tierra llega hasta una altura impresionante, ¿verdad? Imagínense que un camión esté pasando por ese lugar y en medio explote esta dinamita, evidentemente el efecto, volaron en pedazos, es por eso que el médico forense Pablo Lemire decía que por la potencia ellos murieron al instante, ni siquiera sintieron, ni siquiera tuvieron la oportunidad de sentir una vez que fueron víctimas de esta explosión, ahí vemos perfectamente el agujero que deja, y es un terreno similar, departamento de Concepción, el otro departamento de San Pedro, así que no hay mucha diferencia en lo que sería la tierra, ¿verdad? Ahí pueden ver... Señor. No, que estábamos viendo precisamente el poder de la explosión de este tipo de dinamita en Esgel. No, solamente ya como un redondeo de todo este capítulo, porque después vamos a estar hablando también del resultado de la autopsia practicada por el doctor Lemire particularmente un poco más adelante, pero vean ustedes, el vehículo, este camión... No, Perfecto. ¡Gracias!